La vez pasada que afrontamos el Mundial, creo que haber jugado la Superliga, haber tenido ritmo de juego, independientemente de lo que cada uno tuvo en su temporada, en lo personal, creo que eso nos ha ayudado para llegar aún con mejor forma física y simplemente adaptarnos. Ya también son muchos años juntos y creo que se nos hace mucho más fácil. El partido contra Angola no me sorprende, sabíamos que ellos iban a venir físicos, nosotros hicimos una buena rotación del banco, fuimos de menos a más, terminamos jugando bien. Nos faltó quizás un poquito de acierto, pero creo que es algo normal cuando están en esta parte de pretemporada, por decirlo así. Creo que la experiencia que tenemos, ya de esto te da la tranquilidad de saber que estamos haciendo las cosas bien. Mira, siempre es un lujo jugar contra Argentina, tiene grandísimos jugadores y creo que tenemos que seguir aprovechando eso. Creo que el partido pasado contra Angola nos hizo activarnos físicamente, ya que ellos juegan muy físicos. Nos costó, como te dije, el tercer cuarto fue que nos pudimos poner físicamente al mismo nivel que ellos. Creo que ahora nos va a tocar la parte táctica, ponernos en esa parte táctica de jugar Argentina, mover el balón, saber hablar en defensa. Creo que eso nos va a ayudar muchísimo a activarnos en esa cara, en esa faceta de juego. Mira, creo que con simplemente echarle ganas, no se logra nada en este nivel de juego. Tienes que tener tácticamente algo grande, algo sólido. Y creo que eso es lo que estamos buscando día tras día. Muchos de este grupo llevamos muchos años jugando y creo que se nos hacen las cosas mucho más fáciles. Mira, yo creo que lo están haciendo muy bien. Materán es uno también de esos jóvenes. El último partido lo hizo muy bien jugando hasta el 4. Así que felicitarlos y que sigan trabajando así, que seguro nos van a ayudar.